Adentro Adentro Vuelven a mi soledad Carnavaleando al aire iba con su pañuelito Como una palomita queriendo volver Carnavaleando al aire iba con su pañuelito Como una palomita queriendo volver ¡Segundita! ¡Meta la chamba del negro alegre! ¡Meta la chamba del negro alegre! Adentro ¡Qué lindo cantar la zamba! ¡Qué hierba y la moz los dos! Sabiendo que tus ojos me están vistando Se me están alegrando al verme llegar Sabiendo que tus ojos me están avisando Y se están alegrando de verme llegar Quiero tener la esperanza de verte saltar otra vez Y cuando yo me sienta que me voy muriendo quedará el sufrimiento de mi corazón Y cuando yo me sienta que me voy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón ¡A la vuelta! Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi corazón Carrabaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo ser bueno Carrabaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volver